Me ha dejado la sangre, lo confieso. Aquellos que no tuve mientras latían las otras estrellas, la vida me mentía como una vil cobarde, una lanza en el páncreas y al final vendrá a quitarse ella la vida ya de en medio que ya hizo bastante. No fui ni el quinto ni el segundo, fui el sexto de la tarde. Lo he contado otras veces y me han comido en tapa con un buen vino de carne. A la muerte me debo. Ahora abro las puertas, la ambulancia te dice cómo hacerlo. En manuales lo tienen tan previsto. Dan ganas de pasearse sin burladeros, sin luces, sin feria, que te pulse el corazón sin misa, sin miseria, con miseria. La muerte con mayúsculas es la muerte y a ella retornaré, volveré cuando ella quiera. En sus manos estoy, la vida muere. Viva la muerte, Juan. Dejémonos de historias. Tócate todas las partes burdas y esperanzas. Tócate todas las partes. 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 Gracias.